hola bienvenidos una nueva semana de give it to god y bueno vamos a ver cuál es el versículo que nos toca la semana o esta semana está basado en proverbios 3 5 al 6 y bueno si es primera vez que estás viendo este segmento que te explico un momentico es bastante sencillo nos enfocamos en un versículo aunque un solo versículo para meditar en ese versículo y poder recordarlo a través de la semana es decir mientras estás en el trabajo quizás vas a buscar a tus hijos cuando estás en tu hogar estás haciendo quizás cosas en tu misma casa y puedas meditar en la palabra de dios y el versículo de hoy está basado en proverbios 3 5 al 6 y lo vamos a leer dice de la siguiente manera confía en el en jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas lo primero que vemos en este versículo el señor nos invita a confiar en él no a confiar en él pero no te dice confía un poquito te dice confía con todo tu corazón es decir no deje ningún rincón en tu ser sin el cual no confíes en él es decir todo con todo tu ser con todo tu corazón y luego nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia nosotros por lo general tenemos pensamientos y analizamos las cosas y creemos que las cosas pueden ser de la mejor manera según nuestra opinión no según nuestras vivencias y siempre nos gusta dar nuestra opinión bueno yo creo que esto es mejor así yo creo que esto pero qué importante y qué necesario es ir al señor jesús decirle señor cómo tú quieres que yo lo haga que es lo que tú crees cuál es tu opinión cómo cómo será mejor que que yo lo pueda hacer buscar ese apoyo ese ese reconocimiento de autoridad en jesús no y luego dice reconocerlo en todos tus caminos es decir no a veces creemos el señor ayúdame con esta parte o con esta área de mi vida pero con estas otras tres o cuatro no y él nos dice no en todos nuestros caminos en todas nuestras decisiones que podamos tomarlo en cuenta él es importantísimo porque así vamos a tener éxito en todas las áreas de nuestras vidas es decir cuando vamos a elegir un trabajo cuando estamos buscando qué carrera vamos a estudiar todas las todas las decisiones que necesitamos tomar al diario el diario vivir reconocerlo a él nos va a ayudar a que las probabilidades de equivocarnos se reduzcan se reduzcan notoriamente y luego entonces él dice y él enderezará tus veredas es decir que en todo aquello que estemos haciendo que nos podemos equivocar que quizás podemos fallar porque oye no entendimos bien el punto cómo era que dios quería que lo hiciéramos él nos va a ayudar a enderezarnos porque él conoce nuestro corazón y sabes lo importante y lo maravilloso de que dios conozca nuestro corazón es que él sabe que queremos agradarlo y nada más esa parte de él poder ver nuestro corazón a profundidad sabe que no lo podemos engañar que no podemos engañarlo a él porque él nos conoce él nos formó desde el vientre de nuestras madres así que el saber eso que dios nos conoce que dios nos creó y que él sabe la intención de nuestro corazón va a hacer que él nos ayude también a ir enderezando él nos va a ayudar así que hoy puedes ir haciendo tus notas al señor y decir bueno lo que anhele tu corazón lo que lo que está ahí en tu corazón que tú solamente lo sabes porque él te conoce a profundidad yo voy a iniciar haciendo mis notas señor jesús hoy anhelo que que siempre que siempre tuvies mi vida que cada que cada decisión sea sea guiada por ti que cada palabra sea dirigida por ti guía guía mis pasos en todo momento en todo momento anhelo obedecerte siempre siempre gracias gracias por tu fidelidad por tu compañía por tu compañía por tu consejo te amo te amo señor jesús con amor luce así que hoy puedas decirle al señor lo que hay en tu corazón como quieres tú que él guía tu tu vida quizás no has dejado en cierta manera que él tome el control en tus emociones en tus decisiones y hoy es un buen día para que eso pueda ser así para que tú puedas darle a él la autoridad en tu vida completa que pueda ser el que llene de paz de guía de orden tu vida cuando dios llega a nuestro ser él ordena todas todas las áreas de nuestras vidas todas las áreas de nuestras vidas confía en jehová confía en jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconoce lo en todos tus caminos entonces él va a enderezar tus veredas que tengas una hermosa semana y que la palabra de dios te acompañe esta semana que pueda seguir meditando en la palabra de dios que está viva y que además es eficaz dios te bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana no 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 no